Y parece que todo les está yendo muy bien, de verdad chicos. Además tengo entendido que hay ya muchos inscritos, ¿no? Sí. ¿Cuántos? Sí, bueno, tenemos como 47 confirmados. Las inscripciones son el mismo día de la carrera. Pero ya todo el mundo nos está llamando, incluso hay gente que nos llama de provincias. La gente que no puede venir para esta carrera, no se preocupe, que las siguientes carreras vamos a conseguir aupicios para que ustedes puedan venir gratis. Nos vamos a encargar de arrojarlos, de alimentación. Están pensando en todo, en verdad. Sí, en verdad queremos que eso crezca. Que todo el mundo pueda disfrutar del deporte, ¿no? Y así es la única manera que crezca, ¿no? Y es un deporte, la verdad, tan bonito. Puedes estar en contacto con la naturaleza, visitar todos los distintos lugares del Perú. Entonces queremos que la gente venga y se desarrolle más este deporte. En este caso, chicos, ¿qué hacer para que su deporte siga y siga creciendo? O sea, estamos hablando de pedir un apoyo mayor al IPD, a la federación. ¿Qué hacer ahí? Yo creo que hacer un poco más de carreras. O sea, que todos los meses hagan carreras. Mientras más carreras, mejor va a ser. Y bueno, la federación... La federación... O sea, va a haber una sola carrera en la que apoye a la federación. Estamos hablando de la federación de ciclistas. Después la federación no hace más carreras. Ya son los organizadores independientes los que hacen las carreras. La federación hace una sola carrera y ellos eligen a qué organizador darle el campeonato nacional. Entonces ellos, ojalá que la federación, pucha, nos dé la potestad de nosotros hacer el próximo nacional. Eso sería. Y pucha, hacerlo en Cusco, en verdad. Pucha, si la federación nos está escuchando, Cusco es el sitio para ser el nacional de Downgym. Porque en verdad hay un montón de corredores. Hay un... O sea, por todos lados hay gente en bicicleta. Y tenemos las mejores rutas del mundo. O sea, te lo dicen todos los europeos, todos los... Imagínate. Si ustedes, que son los principales exponentes, lo piden, yo creo que por algo es. Mucho significativo. Y en verdad acá hay que poner un poco todos de su parte. Nosotros si tenemos más carreras vamos a querer entrenarnos más. Y como se está viendo en el box, en el surf, si alguien queda bien, por ejemplo, gana un campeonato importante fuera del país. Esto va... hace que el deporte crezca bastante. Entonces para que nosotros podamos tener un resultado fuera, necesitamos un poquito de ayuda. Nosotros también un poco de fuerza y voluntad de entrenar bien. Y luego vamos a poder traer buenos resultados. Y yo creo que es algo sencillo. Solamente hay que dar un poco de apoyo y colaborar también, ¿no? Las heridas de guerra estoy viendo ahí, ¿ah? Sí, mira. Mira tú. Todo el mundo para... Aboyado, aboyado. Así es, ya es. El gaje de los fichos. Es parte del deporte, ¿no es cierto? Y ahorita me acabo de caer ahí la rodilla. La tengo media raspadita, pero... ¿Pero vas a llegar a un 100% el domingo? Sí, definitivamente. Sí. Definitivamente. Ajá. Oye, pero esto es bastante, de hecho, estar todo el momento pensando en el tema. En el tema de la organización y además entrenando para quedar bien. O sea, es algo... Es algo complicado, ¿no? Es algo más complicado. Es algo más complicado. Es algo más complicado. Es algo más complicado. Lo han amenazado, lo han amenazado, dos juniors. Sí, dos juniors. Cuéntanos. Juan Pedro Villescaz, que es el campeón junior actual, y Sebastián Alfaro, que son primos, hermanos, que están así. Y ahora yo he entrenado con uno de ellos y en verdad están bien rápidos. Y en verdad nos parece de brazo porque uno tiene 13 años y el otro tiene 15 años. Y hacen mejores tiempos que los de 26, 27, 19, 20. Entonces, pucha, están bien fuertes esos... ¿Cómo te han amenazado? ¿Qué te han dicho? No me han amenazado, pero yo he dicho... O sea, yo me he sentido amenazado yo solo. Los he visto bien rápido. Pero es mejor, digamos, en el buen sentido porque te exige. A nosotros nos conviene un montón. Hay más competencia. Exacto. Hay mejor nivel. Exacto. Ah, pero verbal no te han dicho nada. No. No te han estado picoteando por ahí. No. No, las últimas veces les he ganado así. Ay, ya. Ay, ya. Pero igual, o sea, en verdad... Pero esto es rico, pues, ¿no? Claro, es chévere. Es rico porque ves que hay competencia. Eso es lo que se había perdido. Claro. Eso es lo que se había perdido. Por eso es que ahora con esta carrera esperemos que ya todos corran y sea todo mucho más reñido. Y así como hay un buen número de participantes, también hay un buen número de auspiciadores. Sí. Esto es lo más maravilloso del mundo. Pucha, sí. En verdad, el auspiciador principal, Forextreme, en verdad, gracias por el apoyo. Este, a Burn Energy Drink, a Willy Pro, Transition, las mejores bicicletas Transition. Los dos corremos para Transition, en verdad. Las mejores bicicletas, cómprensela. A World Gym, en verdad, el mejor gimnasio de Lima, Rojo Sport, Marzochi, Pachacamacín, Incas Adventure, que es la mejor empresa de turismo de Perú, Roberto de Rivero, SRL, Diproxer, Piscos de la Mota y de la Mota Loche. Dios mío, santísimo. Qué cantidad. Sí, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, pero qué suerte, chicos, de verdad. Qué bueno. Bien premiado. Los que están pensando en organizar carreras y no saben si va a ser rentable, la verdad hay que ponerle un poco de punche nomás y invitamos a cualquier persona que piense organizar una carrera que venga, que lo haga, que es un deporte rentable y hay gente que, hay bastante gente que puede competir si les presentan bien el proyecto. Ahora, de pronto si hay gente que está pensando lo que sí, que no, no termina de animarse, el domingo mismo pueden abrir el ojo y correr hacia el evento en sí, inscribirse ese mismo día, ¿no es cierto? Exacto. Cuéntale un poco a la gente para que... O algún correo, Cristian, para que la gente pueda... Bueno, ahorita estamos en el Facebook, en el Facebook lo buscas como Downhill-MTB, Mountain Bike, este es ahorita el único espacio que tenemos y bueno, a los que recién van a hacer este deporte y piensan ir ese día, hemos abierto la categoría Nobeles, que todo este año no se había abierto, el año pasado tampoco, pero nosotros sí la estamos abriendo. Mariano, tu oportunidad. Para la gente nueva, de verdad, cualquier bicicleta, pucha de verdad. Cualquier bicicleta. Cualquier bicicleta. La del sobrino, Mariano, la del sobrino, lo que sea, por eso es que hay esa categoría Nobel, pues, ¿no? Ya, ¿ya dónde va? ¿A dónde va? ¿Cómo vas? En cuenta. Es en Pachacamac, en la avenida Jatocisa, en el Cerro del Prado, es bien conocido ahí, es pasando la tranquera de Pachacamac, todo de frente nomás y llegas ahí, todo de frente hacia los cerros. Con sus 30 soles. Con los 30 soles te das tu polo de la carrera, Forextreme, de la revancha. O sea, esos 30 soles al final se termina pagando, ¿Cómo se cobran tu polito? Exacto. ¿Qué más? Exacto. Y aparte de participar, yo creo que vamos a vender, para la gente, vamos a vender, vamos a vender sándwiches, va a haber comida, va a haber música, va a haber ambiente, este, cervecitas, todo, en verdad, va a estar que... Una fiesta de deportes, ¿no? Una fiesta, eso es lo que se ha perdido, antes de ser una fiesta, eso es lo que se ha perdido y lo que nosotros estamos metiendo el pinche para que sea así. ¡Qué divertido, chicos, de verdad! Está súper bueno, súper buena idea. Están con todas las filas, eso es bonito. Sí, me gusta. Gracias, en verdad, el asunto es bien reconfortante para motivar a hacer deporte, eso es lo que realmente se necesita. Claro, porque al final de cuentas me encanta la actitud que ustedes sienten tan linda de que vayan, vayan, participen, porque van a tener esto, van a tener lo otro, y en verdad ustedes están premiando súper bien, pero al final de cuentas, chicos, chicas, que quieran participar, no importa que les den a cambio, lo rico de esto es ir, participar y probar su nivel. Y por último, pasar un buen momento. Claro, con la familia, en verdad, ahí, pucha, los halcones, hay unas aves grandotas ahí, en verdad. No, el patatama es maravilloso. En verdad no está verde ahorita, como en sus mejores épocas, pero igual, o sea, es para pasar un rato de campo con la familia, pucha, los chicos corren, los chiquitos chicos corren. Full ecología. Full ecología, en verdad, pucha, se los recomiendo y nada. Y pura adrenalina. Eso sí, olvídese ahí. Y hoy, Alejandro, nos vamos a impresionar ahí. Ustedes lo van a hacer en el show de todas maneras. De todas maneras, de todas maneras. Bien, chicos, de verdad, mucha suerte, gracias por este tipo de eventos que vienen realizando y ojalá sean muchos. Ese es el inicio, me imagino, de muchos, muchos, muchos eventos más. ¿No es cierto? Nos tenemos que irnos. Ganó el tiempo Chiquita Zanova, pero seguimos hablando de deporte el día de mañana. Así es, Mariano Naranjo. Muchas gracias a nuestros queridos amigos de Montalvo Spa, pasión por la belleza. Nos vemos el día de mañana. Chao. 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 Gracias.